El siguiente elemento clave es la atención, atención. ¿Qué es atención? Por ejemplo, él está presentando atención a una que tiene allí en el pasado. No, no, pero le estoy poniendo cuidado. Tiene doble atención. Dicen que los hombres no pueden hacer eso. Pero si lo podemos hacer. Por eso acabas de preguntar a responder. Sí, sí, a responder. ¿Qué es la atención? Cuando usted se enfoca en algo, ¿verdad? En este caso, yo le voy a recomendar que presten atención a sí mismos. Que se observen a sí mismos siempre que puedan. Nuestra atención normalmente está hacia afuera, ¿verdad? Tenemos la atención en el informe que tengo que presentar, en la secretaria que pasó, ¿sí? O en cosas que están en mi mente. O en la usuaria que pasa. O en la usuaria que pasa. Entonces, vamos a tomar un segundo para mirarnos a nosotros mismos con los ojos cerrados. Vamos a cerrar los ojos y vamos a mirarnos a nosotros mismos. Vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos, como si pudiéramos mirarnos hacia adentro. Vamos a comenzar por los pies. Vamos a mirar nuestros pies. Vamos a sentir qué está pasando allí. Nuestras rodillas. Nuestras caderas. Vamos a observar cómo están nuestros hombros. Vamos a observar a nuestros hombros. Vamos a tratar de escuchar qué están diciendo. Nuestro cuello. Nuestras manos. Qué actitud tienen. Bien. Y finalmente, el rostro. Voy a observar mi rostro. Cómo tengo mi rostro. Qué sensación me produce mirarme a mí mismo, a mi cara. Bien. Cortico. Esto se puede hacer cinco minutos idealmente. A mí este ejercicio me gusta hacerlo al levantar. ¿Sí? Mejor dicho al levantar, no al despertar. O sea, antes de pararse de la cama, uno mirarse a sí mismo, mirar su cuerpo, mirar sus órdenes. Normalmente unos cinco minutos. Pero como por cuestiones de tiempo, se los hice cortos, pero pueden tomar el tiempo que quieran. Lo pueden hacer en cualquier momento en la oficina, en su casa, al despertar. Es espectacular. Eso le cambia el día completamente. Bien. Bien. ¿Qué me dice? ¿Qué le pareció? ¿Qué sintió? ¿Qué experiencia fue? ¿Mirarse a sí mismo lo hace con frecuencia? No. ¿Nunca? No. ¿Qué le pareció? ¿Qué sintió en su cuerpo? ¿Qué encontró en su cuerpo? Tranquilidad. Tranquilidad. Eso es importante. Simplemente con el hecho de mirar para adentro, uno comienza a tranquilizarse. Impresionante, ¿verdad? Bien. ¿Qué encontró en su rostro? Belleza. Mucha. 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 ¿Qué más aparte de belleza? ¿Cómo está la tensión del rostro? ¿Suave, relajada o encontraron alguna tensión? Tensión. Tensión. Encontró algo de tensión en su rostro. ¿Alguna vez se había percatado de eso? No. ¿Qué representa el rostro para las personas que conviven con nosotros? ¿Qué representa el rostro de él para ella y el de ella para él y el de él para él? ¿Ustedes trabajan en la misma oficina o cerca o cerca? Sí. El estado de ánimo. Reflejan el estado de ánimo. Correcto. ¿Y el estado de ánimo? Yo tengo dos opciones. Si yo no me percato de mi estado de ánimo, si yo dejo que mi vida funcione de manera automática, en piloto automático, no puedo hacer ningún cambio. ¿Sí? Cuando yo me miro a mí mismo, miro mi rostro, miro mi cuerpo, me doy cuenta de muchas cosas. Y si miro mi rostro y me doy cuenta que mi rostro está tenso, tengo una opción. Tengo varias opciones. Una de las opciones es cambiar. ¿Qué pasa si yo llego a mi oficina así? Y no me percato, ¿verdad? Porque estoy allí. Estoy allí. En eso que me está causando ese rostro. Pero sí, me acordé de que tengo que mirarlo a mí mismo. Y me miro y me doy cuenta que estoy así. Tengo dos opciones. O sigo así o cambio. Para cuestiones de ambiente laboral, que es el tema que estamos manejando, ¿verdad? Para la convivencia, para el manejo del estrés. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Mantenerme así o cambiar? Cambiar. Cambiar. Simplemente con ver mi rostro puedo aflojar. Entonces aflojemos. Vamos a mirar el rostro y vamos a aflojarlo. Suerte. 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 Suerte de la mandíbula. Suerte de los ojos. La nariz. Ya. ¿Qué cambió entonces su cuerpo? ¿Siste un cambio? Sí. Tan sencillo como eso. Las emociones pueden venir de adentro. Desde la parte mental, pero se reflejan en el cuerpo. El núcleo central de las emociones es el cuerpo. Cuando yo me percato de ellas, tengo la opción de modificarlas. Es lo que llamamos atención interna. O tomar conciencia. Entonces, conciencia corporal. Yo le llamo conciencia corporal. Es prestar atención a lo que está sucediendo en mi cuerpo, en mi rostro. Cuando yo le presto atención a lo que está sucediendo en mi cuerpo, me puedo percatar de que tengo un nudo en el estómago. O un vacío. O una presión en el pecho. O una tensión en los hombros. ¿Alguien sintió tensión en los hombros cuando estaba haciendo la conciencia del cuerpo? Sí. Tensión en los hombros, ¿verdad? O en el cuello. Cuando me percato de ellos y llego al rostro, y me doy cuenta de que mi rostro está tenso, tengo la opción de aflojarlo. De aflojarlo y hacer algo mágico. ¿Qué es esto? Subir la comisura de los labios. ¿Cómo se llama eso? Sonreír. 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 No hay que estar alegres. No tengo que yo llegar de fiesta. Puede que yo llegue preocupado. Simplemente con prestar atención, con mirarme a mí mismo, con aflojar mi rostro, sonrío y adivinen. Adivinen qué pasa. Mi emoción cambia y me siento más alegre. Es decir, yo puedo generar la alegría simplemente riéndome. Generalmente esperamos que algo nos pase para reírnos, ¿verdad? Estoy esperando que me echen un chiste o que suceda algo jocoso para reírme. Pero puedo hacer lo contrario. Puedo reírme para que mi mundo interno cambie y eso se va a reflejar en mi ambiente laboral y en mi mundo externo. ¿Qué le parece? ¿Fácil o difícil? No. Fácil. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cada cuánto podemos hacer esto? Mirarnos el rostro, aflojar las tensiones del rostro y sonreír. ¿Cada cuánto lo podemos hacer? ¿Ah? Cada una vez. En cualquier momento, pero la clave está en acordarme de ello. Entonces, ya tengo dos tips. ¿Cuáles son los dos tips? Para evitar el estrés o para estar más relajado durante el día. Movernos y mirar hacia adentro. Y a partir de mirarme hacia adentro, aflojar. Aflojar el rostro. Si puedo aflojarlo, todo mejor. Ya con Progenio vamos a tener un ejercicio de relajación guiada. ¿Sí? Que también la pueden aprender o la pueden usar grabada. Y sonreír. Sonreír. Dijimos que cuando estamos en un estado de estrés, nuestro cuerpo libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Cuando sonreímos, el cuerpo también genera unas sustancias químicas. ¿Cómo se llaman? Endorfinas. Una de ellas se llama endorfinas, correcto. Cuando alguien nos da un abrazo, ¿qué sustancias químicas se liberan en el cuerpo? Un beso. Un beso. Una mirada tierna. Una picada de ojo. Oxitocina. Oxitocina. ¿Sí? Y cuando estoy muy feliz porque ganó la selección Colombia, porque nació un hijo, porque la muchacha me dijo que sí, que me ama. La hormona de la felicidad es la serotonina. Entonces, por un lado tenemos la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol que se generan cuando estamos en una situación tensa, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos la serotonina, la oxitocina y las endorfinas cuando estamos en una situación favorable. ¿Las endorfinas cómo se activan en el cuerpo? De muchas maneras, ya lo mencionamos, pero una de ellas es cuando hacemos ejercicio. Cuando bailamos, cuando cantamos, cuando jugamos, cuando compartimos. Yo siempre, a mí me gusta poner el caso de James Rodríguez. ¿Recuerdan que se golpeó en uno de los partidos de la eliminatoria anterior? ¿Sí? Y él siguió jugando. ¿Sí? Cuando llegó a España dijeron, pero, ¿cómo es posible? Estaba lesionado. ¿Por qué él siguió jugando si tenía una lesión que le duró varias semanas? ¿Por qué en su cuerpo estaban circulando esas endorfinas? Esas endorfinas no solo trabajan la parte anímica, sino también que alivian el dolor. ¿A qué se le parece la palabra endorfina? ¿A qué le suena? A morfina, ¿verdad? Que es una droga que se utiliza para el dolor. Pues morfina y endorfina es lo mismo. Solo que endo quiere decir interno. Quiere decir que nuestro cuerpo lo produce. ¿Ok? Endorfina quiere decir que mi cuerpo... Y si mi cuerpo sabe producirla cuando hago ejercicio, cuando camino, cuando bailo. ¿Qué es mejor? ¿Inyectarme morfina o caminar, bailar, abrazar? Caminar, bailar, abrazar. Es correcto. Abrazarse. Cuando se abraza se produce la oxitocina, la hormona del amor, que es la hormona que las mujeres producen para lactar. ¿Sí? Y también en las relaciones sexuales. ¿Ok? Entonces, si queremos tener una vida afectiva, más agradable, más amorosa, podemos activar estas hormonas. Entonces, no tengo que esperar que me sucedan las cosas para que ellas se activen de manera automática, sino que yo mismo tengo herramientas para ponerlas a producir. ¿Listo? Bien. Entonces... ¿Movimiento? ¿Movimiento? Mirarse internamente. Mirarse internamente. Dentro del mirarse internamente, vamos a mirar ahora un elemento clave. que es el elemento que establece la conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Cuál es ese elemento? El que nos conecta mente con cuerpo. ¡Empeza! ¡Hip! 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 Row, row, row your boat gently down the stream ¡Gracias!